Hola jóvenes, ¿cómo estáis? Hoy venimos a hablar de Romance, el segundo disco de Camila Cabello, esperadísimo, que por fin ha salido. Que antes de empezar os digo, si queréis uno como este, estoy haciendo un sorteo en Instagram en el que podéis ganar este o cualquier otro disco que haya sido lanzado en este año 2019, así que corred, que ahí está, como participar es muy fácil y muy sencillo. ¿Quién no quiere un disco gratis? Pues yo lo querría. Romance, ya el mismo título nos está diciendo de qué va el disco. Camila lo ha descrito como un museo del amor y es que las canciones, como vamos a ver ahora, se pueden clasificar en distintos aspectos de el amor como concepto más grande. Además es literalmente un museo porque en Instagram y en Twitter ha compartido unas pequeñas portaditas o visuales que están llenas de un montón de elementos y detalles que acompañan a cada una de las canciones. En cuanto a producción y sonido, este disco tiene mucha más personalidad que Camila, personalidad en el sentido de que tiene mucha más unidad. Camila era un disco muchísimo más variado, era un disco debut, entonces tenía como que mostrar distintas facetas. Este disco es como más centrado en sonido, priman mucho las percusiones, priman mucho los bajos y priman mucho también las guitarras eléctricas que aprecian mucho, hace ahí, ahí tiene pequeñas pinceladas de rock. Y por supuesto, no podían faltar los ritmos latinos, obviamente, a mí, Camila Cabello. En Romance, como hemos dicho, tenemos diferentes facetas del amor, comenzando con Shameless, que es toda una declaración de intenciones. Voy a aceptar este sentimiento, no voy a negarlo más, voy a aceptarlo y voy a gritarlo, voy a gritar al amor, voy a atreverme, porque el amor es atreverse también. También atreverse a dar el paso de tener relaciones sexuales cuando dice, quiero que haya pulgadas entre nosotros, no me voy a borrar las marcas que me dejes en el cuello. Que además esta canción tiene mucha experimentación con electrónica y hay bajos muy muy fuertes en el estribillo, me gusta un montón esta canción. Luego tenemos también Liar, que es como si fuera una precuela de Shameless en la que todavía está ahí negándose el sentimiento que tiene por esa persona. Por eso dice, me estoy convirtiendo en una mentirosa conmigo misma, porque al negar que yo siento algo por ti, estoy mintiéndome a mí misma, porque en realidad es que sí. Que además estas dos canciones fueron las dos primeras canciones que escuchamos del disco, que fueron las primeras que lanzó, los primeros singles. O sea que es que realmente nos estaba introduciendo, nos estaba diciendo, a lo mejor estos sentimientos que me estoy callando en este disco ya no me los voy a callar, voy a entregarme al amor y os voy a hablar de todo lo que se siente cuando estás enamorada. Luego también tiene algunas canciones que están dirigidas o dedicadas a el comienzo de una relación, muy muy posiblemente a la relación con Shawn Mendes. Señorita, 100% no hay duda, porque además la canta con él y nos lo cuentan, ¿no? El tonteguillo ahí de ahora sí, ahora no, te digo que somos amigos, pero en realidad nos estamos acostando, o sea que tan amigos no somos, tal cual. Un auténtico hit latino que ha reinado este año a mí, la verdad es que hay canciones en el disco que me gustan bastante más que Señorita. Y sobre todo porque con toda la campaña de marketing exagerada que han llevado con su relación y la canción, es decir, cuando la canción iba a llegar al número uno subieron un vídeo besándose. Cuando la canción iba a llegar al número uno mundial subieron no sé qué, es como que era todo muy exagerado y muy on the face, ¿sabes lo que te digo? Entonces como que me ha hecho coger un poquito de tirria. En You Studies nos habla también del comienzo de esta relación, pero como un paso más, ¿no? Ya esto es una relación y me estoy dando cuenta de que hay muchas cosas que antes no me gustaban y que ahora me están empezando a gustar porque estoy contigo. Y esta canción está producida por Phineas, el hermano de Billie Eilish, y se nota un montón en los bajos que hay, en el... Suena muy similar a Everything I Wanted, al comienzo de Everything I Wanted suena muy similar al comienzo de esta canción, o sea que se nota un montón, tiene ahí su sello. Luego están, obviamente, las canciones de Amor pasteloso, te quiero un montón, oh Dios mío, dame un besito, como por ejemplo Living Proof, que es la canción que está ella promocionando ahora, que a mí la verdad es que no me gusta, es de las que menos me gusta del disco, en la que dice es que es tan perfecto que eres la prueba de que Dios existe. Y también nos describe ahí pues pequeños momentos íntimos y tal, y en el vídeo lo ilustra muy bien porque como que la sitúa con su Adán en un jardín del Edén así muy onírico y tal, es muy lindo el vídeo. Luego está Easy, que es una canción que a mí me gusta un montón, al principio no me gustaba, pero luego, al ir escuchando la letra y tal, me ha gustado mucho. Nos habla de cómo el estar con una persona, cuando esa relación realmente es sana, lo que hace es que principalmente tú quieras más a ti misma. ¿Por qué? Porque tú tienes tus defectos, tú eres muy consciente de tus defectos y tal, pero esos defectos a esa persona le gustan y le encantan, entonces eso hace también que tú te acabes queriendo más a ti misma. Hay un verso de esta canción que me gusta un montón que dice You know me and you love me, que es una cosa muy complicada, parece una cosa muy básica, pero cuando una persona te conoce de verdad, conoce las cosas buenas y conoce las cosas malas y aún así te sigue queriendo, pues es una cosa, pues oye, muy linda. Luego también está Dream of You para cerrar este ciclo de canciones de amor pasteloso, que a mí no me gusta, es una canción en la que nos cuenta que estoy tan enamorada de ti, que es que es en lo único en lo que puedo pensar, no puedo pensar en otra cosa y estoy todo el día soñando contigo y tal. No me gusta, no me gusta el sonido y se me hace muy aburrida, es de las que quitaría yo del disco. Pero luego también tenemos canciones del amor visto desde el otro lado, un lado un poco más negativo, un poco más dañino, como puede ser el amor no correspondido, de la que tenemos dos canciones, por un lado, Should I have said it, que es una canción con toques latinos, Havana vibes, que es chulísima y que posiblemente sea single, porque es de las mejores que hay en el disco, en la que además ella toma una posición como de empoderamiento, de decir, mira, que es que estuve por ti no sé cuántos años detrás de ti y pasabas de mí y ahora de repente que soy yo la que pasa de ti, eres tú el que me viene llorando a mí, mira, bye girl, o sea, déjame en paz, chaval. Y luego también está Philly Twice, que es como la misma situación, pero vista desde un punto de vista más empático, no en plan bye girl, sino en plan o realmente me siento mal por ti, porque yo estuve por ti un tiempo, sé lo que se siente cuando no te corresponden, pero es que lo siento mucho, yo ya no siento lo mismo por ti, eso solamente lo iba a sentir una vez en la vida, no lo voy a volver a sentir, entonces ahora que me vengas llorando, pues lo siento mucho, siento mucho romperte el corazón, pero es que no lo siento ya, entonces no puedo estar contigo. Que en esta canción la melodía que hay en el preestribillo, uff, me encanta, me encanta, luego el resto de la canción está bien, pero no me gusta tanto, pero ese trozo, uff, que estas dos canciones yo estoy muy seguro de que son sobre Sean, porque ya sabemos que ellos se conocen desde hace mucho tiempo y como que haya habido cosas, ¿no? Además me lo cuentan en Señorita, éramos solo amigos, pero había algo más, no sé qué, entonces yo estoy seguro de que van sobre él. Luego también tenemos canciones de amor prohibido o amor furtivo, como My Oh My, con Da Baby o Da Babi, y no sé cómo se dice que es un rapero, a mí, bueno, pues la parte de no me gusta mucho porque no lo conozco y tal, entonces como que no me transmite nada. Pero bueno, la canción es muy curiosa, tiene un sonido así como furtivo que a mí me recuerda a la pantera rosa y turun, 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 y que le viene al pelo porque la canción es sobre, a mí me gusta un tío que yo sé que es un tipo malo, que no me conviene, que solamente va en busca de una cosa, pero es que en realidad yo también voy en busca solamente de esa cosa, o sea, entonces voy a ser una chica mala, me voy a juntar con él, voy a hacer lo que tenga que hacer y ya está. Y luego también en este tercio está una que es de mis favoritísimas del disco, que es Bad Kind of Butterflies, que es chulísima, los bases que tiene en el estribillo, uff, es que me pone los pelos de punta, me encanta, además el tema también me gusta porque es así más oscuro. Nos habla de confesar a la persona con la que estás que estás teniendo feelings por otra persona y sabes que eso va a destruir tu relación con esta persona porque obviamente tú quieres a la otra persona y sabes que no se lo va a tomar bien y sabes que te van a dejar, pero lo tienes que confesar, es algo que tienes que confesar porque tienes aquí las mariposas estas dentro del estómago que son unas mariposas no de cuando estás enamorada en plan bien, en plan 100 mariposas en el estómago, sino en el plan malo, en plan ansiedad y en plan nervios. Incluso Camila ha dicho que no ha vuelto a escuchar esta canción desde que la grabó porque es que le pone nerviosa, le da ganas de vomitar. Pero yo lo siento mucho, a mí me gusta, me gustan mucho más estas canciones de sentimientos así más oscuros que las de... ¡Ah, te quiero mucho! Que yo para mí esta canción es sobre la conversación que tuvo con su novio cuando le dijo que estaba enamorada o empezando relación con Sean porque Camila cortó con su novio como unas dos semanas antes de que la relación con Sean se hiciera pública, o sea que evidentemente algo había ahí porque en dos semanas no cortas con una persona y te enamoras de otra, o sea que ahí estaba solapado, así que yo creo que esta canción va por eso. Luego también tenemos un par de canciones que nos hablan del amor pero como una cosa que te hace sufrir. ¿Por qué? Porque por ejemplo en Cry For Me, que también es otra de mis favoritísimas, me encanta, nos habla de el sentimiento que tú tienes cuando cortas con una persona y parece que esa persona ya te ha superado, pero tú no quieres que esa persona te supere, quieres que siga obsessed contigo y te lo repites a ti misma todo el tiempo. ¿Estás obsesionado conmigo? Yo lo sé, pero en realidad la que estás obsesionada eres tú, amiga. Ya os digo que me encanta, me gusta mucho también la percusión que tiene, el estribillo como va ahí subiendo, 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 me gusta mucho y luego le mete también el toque de guitarra eléctrica, yo creo que es una canción que define muy bien la parte de los sentimientos negativos que hay en este disco, la parte del amor de Cookie Flor, no. Y la otra canción de este grupito es This Love, que es lindísima, nos está hablando de cosas negativas porque nos está hablando de una persona que es muy tóxica contigo, que cuando está contigo te hace sufrir, que luego además cuando se cansa de ti, pasa de ti, te deja, se pira, entonces te deja en la mierda, pero luego cuando ya parece que lo estás superando, vuelve otra vez y tú como una tonta vas y caes otra vez en la trampa, entonces otra vez a volver a empezar todo el ciclo. Entonces esto te hace daño y es en plan como una droga, en plan sal de mis venas por favor, déjame en paz. Pero me gusta mucho también la canción, es muy 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 bonita y suena muy muy bien. Y la última canción que para mí es un broche divino en este disco es First Man, que es una canción que habla de otro tipo de amor, habla del amor hacia tu padre y de cómo tu padre, que los padres normalmente con las hijas suelen ser, que esto a mí no me gusta, pero bueno, es bastante general y es la realidad, son muy protectores con sus hijas, sobre todo con el tema novios. Entonces en esta canción ella le habla a su padre y le tranquiliza, le dice vamos a ver que el chico con el que estoy es un buen chico, que no me va a hacer daño, que le quiero mucho y que no te preocupes que nada va a cambiar, porque yo soy muy consciente de que tú eres el primer hombre en mi vida que me ha querido de verdad y eso no va a cambiar. Lo único que bueno, ahora van a cambiar las cosas un poquito porque me voy a tener que repartir el tiempo, no voy a poder estar todo el tiempo con vosotros, voy a tener que estar también con mi chico, voy a tener que ir a visitar a su familia, tal y cual. Y luego, una cosa que no me gusta de esta canción es que al final hay ahí como ecos y visiones de boda y me parece como un poco lololololololol, en plan un poco exagerado, en plan tranquilízate, echa el freno, me parece un poco rich, ¿sabes lo que te digo? En plan, ya estamos pensando en casarnos, madre mía, calma. Pero bueno, que acabar con este tipo de amor, que es el amor de los padres, me parece una forma lindísima de terminar con un disco que está dedicado al amor, porque el amor es muchas cosas, que es lo que me falta en este disco, porque en este disco hay no sé cuántas miles canciones dedicadas al amor romántico de una pareja, una canción dedicada al amor de tu padre y ya está. Pero hay muchísimos tipos de amor, puedes tener amor a tus amigos, puedes tener amor a tu casa, tú simplemente con tu hogar eso es amor, puedes tener amor a tu animal de compañía, tal. Que sí que es verdad que está enfocando el amor romántico desde muchos estos, que también por eso el disco se llama Romance, si no se llamaría Love, como el de Taylor Swift que se llama Lover, pero este se llama Romance, que el romance es sobre el amor romántico, entonces vale. O sea, quiero decir que es coherente el disco con lo que es el concepto del disco, Romance, el amor romántico es el amor hacia una pareja, es decir, que luego la canción de su padre sería como un extra, pero a mí eso me empalaga y se me hace bola y es en plan, todo el rato hablando de parejas me aburre, ¿sabes lo que te digo? A mí personalmente, y como este vídeo es yo diciendo mi opinión personal, pues lo tengo que decir. Igualmente el disco está muy bien y me gusta, está muy muy bien producido, suena genial, lo escuchas y yo de momento las veces que lo he escuchado no me he aburrido, salvo dos canciones que ya os he dicho que no me gustaban mucho, que bueno, las paso y punto final, me gusta el disco y está muy bien. Así que bueno, ya veremos el año que viene si se mete en el top del año que viene, porque como ha salido en diciembre, pues va a entrar en el top del año que viene. Entonces bueno, por eso os digo que si tuviera que elegir entre Camila y Romance, así con las primeras vibras que me ha dado Romance, yo me quedaría con Camila. De momento, por lo que os digo, por variedad, en Camila te hablaban de los amigos, de su casa, en Havana, o sea, es que te hablaba de muchos más temas diferentes y este es todo el rato amor romántico, amor romántico, que está bien, quiero decir, el amor romántico es el tema rey de las canciones, pero ya os digo que me satura, porque como yo no estoy enamorado, pues es en plan, pues vale, muy linda esta canción, pero no puedo relatar, ¿sabes lo que te digo? Entonces bueno, que ya está, que os repito y os recuerdo que si queréis un CD como este, o cualquier otro CD que haya salido este año, corráis a mi Instagram, que estoy haciendo ahí un sorteo y podéis participar, es muy fácil y muy rápido, así que corred, oye, no perdéis la oportunidad. Me podéis seguir en las demás redes sociales, podéis suscribiros, si no estáis suscritos y suscritas, si os ha gustado el review, podéis compartirlo, le podéis dar a la campanita también, porque si le dais a la campanita, cada vez que yo subo un vídeo os va a mandar una notificación y eso es maravilloso, porque ya lo sabes, es como, oh, mira, pin. Y ya está, hijos e hijas, que me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.